Marcavas como un faro en tempestad, el camino de quien vaga la deriva Eran tus noches, resplandecemos, resplandecemos Pero no es para nosotros Iluminabas en la quietud sin lograr descifrar Que es la sombra, que es la luz Y en el fondo de la lluvia y en el centro de la espiral No sé de quién has querido huir Así que has hecho las maletas con la ropa vieja Cansada de tanto transmitir una señal ajena Una señal ajena Elefantes del sopor en porcelana, reliquias del camino de Santiago ¿Acaso no has sido así siempre? Iluminabas en la quietud sin lograr descifrar Que es la sombra, que es la luz Y en el fondo de la lluvia y en el centro de la espiral De quién, de quién has querido huir De quién has querido huir De quién has querido huir Si al final te atraparás igual De quién has querido huir ¿De quién has querido huir? ¿Por qué no pediste más? ¿Por qué no has pedido más? Después de conocerte, he adquirido una verdad resplandeciente Y es que tú sin quererlo, resplandete siempre Siempre resplandeces para mí Siempre resplandeces para mí Siempre resplandeces para mí Y es que yo, yo, yo soy tu otro Solo odio que al final Solo odio que al final te hayas tenido que ir de aquí sin mí Y ahora puedes que quieras empezar de nuevo Mirar-me sin saber crecer